La Casa Blanca anunció a través de su página de Tumblr que ahora los estadounidenses pueden mandarle mensajes al presidente Barack Obama usando un bot en Messenger. Para escribirle al mandatario que lee a diario las cartas de 10 personas y les contesta, tienes que abrir tu app en Messenger y en la página de inicio escribir The White House en la sección de búsquedas en la parte superior del app. Si inicias la conversación con un simple hola, el bot automáticamente te responderá con un mensaje que te prepara para escribir tu pregunta. Después de que escribas tu pregunta o hagas tu comentario, el bot te hace revisar el mensaje para que evites faltas de ortografía. Facebook dio a conocer un nuevo podcast.